Mira niñita Y olvida ese láctido temor Que fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Para la hija de un hombre Con ojos de cristal y papel sellado en la piel Mira niñita Te voy a llevar a ver la luna Brillando en el mar Mira hacia el cielo Y olvida ese láctido temor Que fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Para la hija de un hombre Con ojos de cristal y papel sellado en la piel Mira hacia el cielo y olvida ese láctido temor Que fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Ay, tu pelito y tus ojos también Pero ya en tu pecho florecerán colores de amor Ay, florecerán Ay, tu pelito y tus ojos también Ay, la ternura tendrás para ti Para ti Para ti Oh, florecerán Mira hacia el cielo y olvida ese láctido temor Que fue permanente emoción Que fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Que fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Ay, Dios mío